Con papeles intentaban cubrir el allanamiento que se efectuó en horas de la mañana en las oficinas de varios concejales del municipio metropolitano de Quito. Rodeado por miembros de la unidad de inteligencia antidelincuencial, el fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, recorrió las instalaciones del cabildo quiteño. Allí se retuvo a dos concejales, Sergio G. y Edi S. Se ha logrado aparentemente evidenciar una estructura criminal, como yo la damos, pues la misma que será sustanciada en el transcurso de este día, a ver si existen elementos necesarios. Hasta el momento hay ocho funcionarios detenidos, entre ellos Fausto M., Darío T. y Andrea F. La apertura de esta investigación responde a las denuncias efectuadas por ciudadanos. Según el fiscal, se habrían dado movimientos económicos que ascenderían a los 80 millones de dólares. Esto para facilitar permisos para unidades de transporte. Aquí hay que aclarar que existen víctimas, que son los choferes de la provincia de Pichincha. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, reaccionó ante estas investigaciones. Nosotros respaldamos las investigaciones que se están desarrollando. Hemos venido y continuaremos brindando toda la colaboración para dichas investigaciones, de tal manera que se pueda esclarecer la verdad. Dijo que los trabajos en el municipio se realizarán con normalidad. Incluso la sesión del Consejo Metropolitano de Seguridad se desarrollará esta tarde. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.